Ahora si ponle grabar a la partida eh Bueno si mijito ¿Qué onda con estos vatos? Así es Gamers de este bonito canal que es Phoenix Gameplay Y si no manche nos estábamos aventando unas muertes bien pro con el Sniper Si monta Y bailo porque este se le ocurrió no ponerle a la capturadora Ajá no le puse capture Y pues no capturó Y pues ya Este vamos al arco ¿no? O voy a las ganadas Es el Sniper Ah bueno vamos al... Yo voy al Sniper Pues ya han de haber ido a las granadas Aguas quítate porque ya agarraron granadas Que me las alguien tiene que me las eche Aguas quita Ese ya un disparo un disparo un disparo un disparo un disparo Ya hazle bullying Ahí viene el otro vato ¿Qué onda con sus granatos? Ahí va el otro ahí va el otro ahí va el otro La paipa la paipa ¿En donde? Hay que hacerle bullying ¡Bulling! ¡Bulling! Hice su pequeño bullying Este morro ¿Dónde estás morro? ¿A quién? ¿Qué es? ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿Vamos por un digger? Vamos por un digger Pero a ver si no salen por aquí Pero pues no hay nadie de todas formas mijo Vamos ¡Aguas! Nos volamos ¡Qué reflejos! ¡Qué reflejos! ¡Qué reflejos! ¡Espantón! ¡Qué pro! Pues bueno gamers Comenten, comenten Para que esto se vaya haciendo una serie Vamos a estar comentando aquí con Dani Y todo eso Para los que conozcan la Curiosys serie Pues bueno Ya va a regresar Y espero que Dani Me pueda apoyar en la Curiosys serie Haciendo los comentarios duales Que es así como les gusta ¿No morros? Así comentarios duales con Curiosys serie ¡Aguelita de Batman! ¡Aguelita de Batman! ¡Pero córranle! Porque este morro me va a matar ¡Ojalá! ¡Vientos! ¡Ah no! ¡Ay! No, tú no vas a matar a mi hermano No, 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 no Oye, no he matado nada en esta partida No es justo No debes de matar a nadie No, no digo tú, eh Este morro que mató a mi hermano ¡Ay no! Tampoco me mates Me hizo bullying Se está vengando Hace rato ¡Pero déjenlos! ¡Déjenlos! ¡Déjenlos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver ¿Dónde estás para llegarles yo por Detroit? ¡Ah no estás! Aquí estás muy cerquita Bueno Todo malo Por aquí estaba mi Sniper Te lo juro que... Sí, lo aventaste aquí En ese presente ¡Jajaja! Me va a la Chirimoya bien sabroso ¿Qué te juntas mi... A ver Es que... Ese tipo tiene la mañita de llegar corriendo ¡Jajaja! ¡No se para! Y antes... ¡Ah ah! Te va así bien chiles así ¡Fuuu! Antes yo sé... Ya cuando quiere llegar, quiere volar gente Entonces yo sé eso Mira están aquí enfrendido Yo... Yo lo... Ah no están en las ganadas ¿Qué rayos? ¿Dónde estás? Ya... Aquí deja ver si está mi Sniper Ponte... ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya fue el Sniper! Y fue la tipa agarrada que siempre corre Ahorita se lo quitamos ¡Jajaja! 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 Creo que ya no tiene granadas, eh No, ya no tengo A ver Se va a llegar Chon 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 ¿Quieres que le llegue por Detroit a ese vato? Bueno, los dos Mantén Sí, yo te lo... Yo te lo distraigo Ahí... Ahí viene Me la leyó a mí ¿Va por ti o qué? ¡Ah! ¡Iba a hacer la circun... ¡No! ¡Es cierto! ¡Sigue aquí! ¿Por qué me mentiste? ¡No! ¡No! ¡La morra! Te... La quemaste junto conmigo vato ¡Ah! Pues dime mañana Mañana ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya apareciste, tita? ¡Ya! Vamos, ese vato y yo ¡Oh! ¡Ah! Te volaste... ¡Oh! ¡Tú te volaste al otro! ¡Jay! ¡Jay! Por la reina, mis chavos Reina, esto sí es brothers to the end Hermanos, hasta el final Oye, ¿qué salió volando? Salimos vivos A ver... Vamos a esperar a estos morros que llegan por aquí A ver... A ver quién sale primero ¿Escucharon mi iPad? Puros correos que llegan de ustedes morros Todos, todos son leídos Todos, todos son leídos No todos contestados Porque algunos ya los conteste Así que... ¡Chéquennos! Están en el digger Oh, ya sé... A ver... No salen por aquí abajo Van por... Por la derecha Por abajo, van por abajo Por... Ah, sí, aquí vienen Bájame por aquí Lo leo El que se quiera meter por acá Yo les llego por atrás Me la trolleé Cuatro balas le quedan como... Una... Tiene una bala del digger ¿A dónde está? Tú traes el digger No, él, él, él ¿Dónde está? Aguas porque... Si... Si les cambiaron... Ay, se me tronó ¿Se te tronó la reversa? Sí... No, te resta Aguas ¿Dónde está? No lo veo, niña Debe de estar aquí arriba Acá está arriba, tita Ya va corriendo Yo por ahí rodeo Oye, yo rodeo, tú Ve por ahí Ya estás, mijo Cuidado porque clavo ahí unas granadas Que clave lo que quiera Ya me lo vole Hay que hacerle bullying a la última... Acá está atrás de mí Espérate, déjala, déjala ¡Derríbala, derríbala, derríbala! ¡Derríbala, mijo! Está bien tonta ¡Ay, Dios mío! Tita... Te mata, eh Te voy a volar yo A ver, vamos a ver, vamos a ver Es que... Tita, le tenemos que hacer bullying ¿Entiendes que es bullying? Pues estoy esperando a que se pare ¿Que se pare? ¿De dónde? Para ponerle una granada ¿Qué mataron? ¿Vole? A ver, vamos a ver este morro ¡Ay, se me escapó! Pero es en la tercera, ¿no? Bueno, ya... Lo derribas dos veces y ya en la otra Le haces el bullying A ver, ya Este morro ya se la va a matar Según, según Si se lo vuela, están muy tortas Chon, 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 chon Vámonos para arriba ¿A cuánto vamos? Miren, me los trolleé con ocho Me los volé ocho veces A ver, ahí voy para allá ¿Dónde está? Ahí si puedes, marca, me da Para ver por dónde le llegó Allá ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, MVP! ¡Tita! Se murió No vi que estaba ahí derribada Y yo ya le estaba disparando Yo saqué Headhunter Y pues bueno gamers Espero les haya gustado esta partida de los pros Y pues comenten Y nos vemos en la próxima Bye Denle like morro, no sean aberrados ¡Suscríbete al canal!